Luego de la polémica que desató por los implantes que se puso en los gluteos, Sabrina Sabroco otra vez está en el ojo del huracán, pero esta vez porque también opinó sobre Yalicha Aparicio. Menor que iframe id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación a with igual 540327650. with igual a 336, height igual a 280, mayor que menor que a href igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra rc signo de cierre de interrogación cs iguales 04A11F025. aunque también aplaude la actuación de la joven en Roma, asegura que tiene una buena opción para ellas y las propuestas que vienen no la convencen. ya estoy hasta la madre de que las noticias digan que si Yalicha Aparicio va a seguir trabajando o no en películas, y si va a seguir triunfando en o no y que no. sé que yo quiero decirle que le tengo una super propuesta a Yalicha y es que trabaje en el cine. conmigo, siento que el contraste de su piel con el mío quedaría bien padre para las escenas en cámara. hola de... memes en las redes por el corto tributo a Bob Esponja en el Super Bowl si no te convence ningún... film que te proponen, vení conmigo que yo te voy a mimar muchísimo, cosas que tal vez no sabías. de Sabrina la actriz erótica, modelo y presentadora argentina, vive en Estados Unidos actualmente. estudió cultura musical, canto y arte dramático en Buenos Aires, y se tituló como profesora de cultura musical. en 1996 Sabrina formó su grupo The New Metal llamado Primeras Impresiones, y su grupo abrió un concierto de Marilyn Manson en Argentina. en 2000 hizo una gira, con su grupo y visitó varios países, entre ellos México. en 2002 comenzó a trabajar en Televisa y obtuvo la... nacionalidad tiempo después, con información de El Imparcial, La Verdad y redes sociales. Centro. 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 Centro.